Humanos patriotas, el presidente hoy tuvo que salir a calmar a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, compa. El presidente hoy le preguntaron, oiga, ¿qué pedo ayer? ¿Qué pasó con Ana Augusto? El presidente, a ver, a ver, a ver, para empezar, para empezar, ya no existe el dedazo. El punto es que dijo que, pues, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard también son muy buenas fichas, corcholatas. Básicamente, calmando ahí a los de Morena, compas, dejo, te hablaré. Hola, maldita sea, yo soy Maciel Akech, si ves esto en Facebook, deja tu like, maldita sea. Si ves esto en YouTube, suscríbete. Compas, dale like a este video, checa con el presidente, explica qué fue lo de ayer. Básicamente, el presidente no quiso decir que los diputados federales destaparon a Ana Augusto. Los diputados federales ayer nos dijeron que no quieren a Claudia, no quieren a Ebrard. Ayer los diputados federales de México, por parte de la coalición 4T, quieren a Ana Augusto. Pero AMLO no tiene la valentía de decirlo, compas. Pero eso pasó ayer. Escuchemos al presidente. Presidente, preguntar a los legisladores, pero no sobre la presidencia. Le pregunté, porque sabía yo que esa iba a ser la respuesta, si consideraban que era un buen secretario de Gobernación. Y entonces, contestaron sí. Y la verdad que es un extraordinario, secretario de Gobernación. Lo otro no me corresponde a mí. Ya lo otro va a ser un asunto. Vean nomás la cara. Vean nomás la cara de alegría, como diciendo. Pues la verdad, yo tampoco me lo esperaba. Yo no sé si a Ana Augusto se lo esperaba, compas, que los diputados federales de la coalición morena PT y el Partido Verde, pues lo vitorearan, le dijeran presidente, compas. Lo sabía él, lo esperaba, es algo que buscó. A mí me sorprendió, compas. Y fíjense a continuación cómo el presidente López Obrador calma a mi Claudia y calma a mi Ebrard. Pero básicamente todo esto es abonar al movimiento. Nosotros tenemos opciones, hasta para aventar para arriba. ¿Quieres presidenta? Allí está Tatiana Cloutier, allí está Rocío Nale, allí está Claudia. ¿Qué quieres? ¿Alguien más joven? Allí está este otro. O sea, compas, el presidente lo mencionó y también le choca acá a la derecha, porque ellos no tienen nada. ¿A quién va a poner a Quadri? Sigamos escuchando, deja tu like. El asunto del pueblo no es conmigo. Es con la gente. Yo lo que puedo decir es que Adán está ayudándome mucho como secretario de Gobernación, pero no sólo se trata, si se está pensando en eso, en Adán. No, podría decir que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es de primera, íntegra, honesta. Y podría decir lo mismo de Marcelo Ebrard, donde no veo que haya materia, es en el bloque conservador. Y materia gris, si me apresuras, presidente. Bueno, sí hay, está lo de Demola, Chumel, este... Lili Tellez, un gato pisado, un tumor también. Humanos y felices, comparte este video, deja tu like, básicamente el presidente, pues ahí limpiándole la cara poquito a Claudia y a Ebrard, ¿verdad? Porque ayer Adán fue el ganón. Comparte este video, deja tu like siempre a la izquierda. ¡Suscríbete al canal!